vale hoy les voy a enseñarles cómo unirse a mi grupo whatsapp o a otros grupos aquí deje el link vaya a tocarle el link tocale espera es súper sencillo espera que se cargue whatsapp y aquí dice tendrás que tocarle unir al chat pero se va a tocar solo y dice bienvenido acontriba ese es mi nombre luego darle a enviar mensaje y ya ya está así que espero que ya les haya funcionado